Yo quiero que Miguel Ignacio firme los papeles del divorcio right now. Solo hay una manera de hacer que ese sujeto firme los papeles sin chistar. Pruebas. ¿Y qué más pruebas quieres? Si todas las lomas sabe del afer amazónico que tiene mi ex. Esas pruebas no son suficientes. Tenemos que encontrarlo infragante. Agarrarlo con las manos en la masa, como se dice vulgarmente. Solo así podremos forzarlo a que firme los papeles del divorcio. Así que el casino cura la gripe. Es un nuevo método experimental. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Charo, mamá? ¿Dormiste aquí? Claro, en el cuarto de la Teresita. A la hora que nos venimos enterando. Eso significa que dejaste la casa de Miguel Ignacio. Déjame decirte que eso es lo mejor que has hecho. Nada bueno y vas a sacar de esa basura. Mi desayuno, tengo hambre. ¡Ya voy, jufecito! Estoy teniendo la ropa un ratito. Ya termino. Te pago para que trabajes en mi casa, no para que le tiendas la ropa esos muertos de hambre. Oye, oye, oye. ¿A quién le ha dicho muerto? No es una buena idea que vayas a hablar con ella directamente. Pero voy a marcarle el número y vas a hablar con ella. Eso, marca el número, habla con ella, me pasas el teléfono y yo le explico todo y le digo toda la verdad. Que jamás, jamás pisaré su inmunda casa porque me daría vergüenza que me vieran entrar. Si tú quieres, se lo digo. Así que marca, marca. Y otra cosa, cuando tú quieras que yo visita a tu enamoradita de turno, asegúrate que seas de buena familia. Chao, mi amor. Hola, Gris. Antes de que digas cualquier cosa, debes saber que los González y yo nos llevamos muy mal. Y lo que te hayan dicho es para hacerme quedar mal. ¿Quién eres a tal Liliana? Usted andaba chariteando con ella mientras usted estaba casado, ¿di? ¿Qué tal? ¿Te llevo al instituto? ¿Qué pasa? Nada, es que me olvidé una cosa. Bueno, anda y trae rápido esa cosa que te has olvidado. Si quieres voy yo y te la traigo, hija, no hay problema. No, 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 es una cosa que me olvidé en mi cuarto. Más bien no abres la puerta, ¿ya? ¿Pero qué? ¿Qué pasa afuera, hija? No, nada, hace mucho frío, mucho frío. Pero, Gris, escúchame, no. ¿Por qué tiene que venir a ese chico? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hiciste tanto? De repente si me quedo aquí un rato, se aburre y se va. ¿Y a ti qué te pasa? ¿No vas a estudiar? No, abuelita, estoy indispuesta. Ay, te entiendo, hijita. La inútil de tu madre no te ha dicho nada. Tú ya eres toda una mujercita y lo que está pasando con tu cuerpo es completamente normal. Una vez al mes tienes que descansar, tienes que guardar reposo en cama. Abuelita, abuelita, no me hables así. Yo ya soy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la Grace? Nada, tía, estoy bien. ¿Y por qué esa mejilla se ha sonrojado de esa manera? Tú has visto algo, criatura del señor. Grace, ¿encontraste lo que buscabas, hijita? Estoy buscándolo. Mamá, por favor, prepórame mi desayuno que me tengo que ir. Bueno. ¿Qué le pasa a la disco? Bueno, al parecer se sonrojó por algo dramático. Yo no sé bien lo que le está pasando. ¡No me pasa nada! Tía, por favor, ayúdame. Anda afuera y fíjate si ese chico ya se fue. ¿Cuál chico? Liliana era mi secretaria, pero estaba mal de la cabeza. En ese tiempo yo era felizmente casado y ella se metió conmigo. Y por su culpa, Isabel la terminó conmigo. Claro. A la Liliana esa la ha estado ilusionando por años. Como quiere hacer con la Gladys, ¿dí? Esto es diferente. ¿Qué diferente? Diferente va a ser. Si anoche nomás he ido detrás de la Paloseco dejando a la Gladys solita. Como perro sarnoso. Como perro sin dueño abandonado. Un charco de miseria. Y para colmo me dijo que no había nada entre nosotros. Gladys, no es así. Claro que es así. ¿Qué acaso cree que yo voy a ser su querida? Ay, no. La Gladys es la Gladys, tiene su lugar. Yo no me he metido con un hombre casado como hizo la Liliana esa. Yo lo encontré solito, soltero, viviendo en esta casa. Un poco desordenado. Todo flaco. Esta pena me daba. Gladys. Yo acepto que... que me has hecho mucho bien. Tu compañía, tu comida, tu alegría, todo me ha hecho muy bien. Entonces, ¿por qué no le dijo a la Paloseco que andábamos xereteando? ¿Ah? Porque no puedo. Le daba vergüenza a la Gladys, Di. No puedo, Gladys. Yo no puedo terminar con Isabela. Si no, pierdo mi trabajo, mi puesto en la empresa, mis inversiones, mis clientes. Me quedaría en la calle. No podría pagar ni siquiera esta casa, ni siquiera tu sueldo. ¿Usted quiere regresar con su mujer, Di? Ah, porque si es así, yo mejor me retiro. No, Gladys, no es eso. Es solo que necesito un poco de tiempo. Con un poco de tiempo yo puedo hacer unas inversiones. Voy a poner mi propia constructora. Después, cuando mi empresa comience a dar frutos, nos podemos ir de viaje a un lugar hermoso y vivir nosotros viajando por el mundo. Ay, vámonos a Tarapoto. Hay unas tiras hermosas al lado de un monte virgen. Ay, paraíso parece. Lo que quieras, Gladys. ¿De verdad? Ponemos nuestro albergue para el turismo. Ay, qué bonito. Con los monitos, la laguna, la cascada. Ay, ya lo estoy viendo. Se va a llamar el paraíso de la Gladys. Gladys, lo que quieras. Pero si queremos cumplir ese sueño, tenemos que estar calladitos. Sí, no se puede enterar nadie. Ni Isabela, ni Francesca, ni nadie. Calladitos. Buen día, madame. Buen día, Peter. ¿Cómo amaneció hoy? Con dolor de cabeza, obviamente, por todo lo que pasó anoche. Un café bien cargado le caerá bien. Gracias, Peter. Me parece que has puesto un cubierto de masa en la mesa, Peter. Acuérdate que el señor Bruno ya no está aquí. Lo pongo por si el joven May no sorprenda con su presencia. Bien hecho, Peter. Ese muchacho me cae muy bien. Sí. No hay que dejarlo ir. Tienes razón, Peter. No hay que dejarlo ir. El chico que te ha estado pretendiendo todo este tiempo. Tía, por favor. Gianfranco. Ah, el chico que te estaba buscando. Ese que vino a traer. Ah, qué hermoso. Acosan a mi hermana y yo acá pintado, ¿no? ¿Y el poter qué? Por favor, no pasa nada. Tía, por favor. Sale y dile que se vaya. Insiste en llevarme al instituto y yo no quiero. Mira, criatura del señor. Yo no voy a desenredar tus enredos. La tía Tere no va a apañar esas cosas. Pero es un buen chico. Buen chico. Oye, el poter es hermoso. Por favor. A la parte de él. Silencio, por favor. Está bien, voy a ir yo a decirle que se vaya. Allá. Bueno, vamos todos a acompañar a la derecha. ¡Sola! No me hagan roche, por favor. Ya, hijita, no te preocupes. Anda, que yo me encargo que nadie te moleste. Gracias. Ya. Ella ya está grande para resolver sus asuntos sola. Qué guapitas quiere, Charo. Y la única que tiene derecho a decidir si está o no con ese chico es ella y nadie más que ella. Bueno, tienes razón, Charo. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en su vida privada, ¿entienden? Perfecto, perfecto. Está bien. Está bien, está bien. Y si alguien más puede opinar y decidir si está bien que esté con ese chico o no, esa es su madre. Permiso. Y su tía Tere, porque yo siempre apoyé el amor. No, a mí nadie me deja en la hora. ¡Espera, abuela! Pensé que tenías clases hoy día y yo no tengo ningún problema en llevarte. Pensaste mal. Gianfranco, por favor, no vuelvas a venir así, sin avisar. Pero yo no quería molestarte, Grace. No, tú no me caes mal, pero... ¿Qué es eso? Nada, nada. Por favor, mentiré una vez. Rápido, rápido. Demasiado tarde. Buenas. ¡Hola! Yo no sé por qué vienen todos y esto es entre madre e hija. ¡Ay, Charo, no seas egoísta! Oye, está bien bonito. ¿Qué? Grace, invítalo a almorzar. Abuelita, él ya se va. Doña Nelly, no moleste a mi hija. Cállate, Charo. Y anda, prepara algo rico para el joven. No me gusta nada ese muchacho. Debe ser otro gringo atrasador. ¡Ay, no te metas, Joel! Déjalos a ellos juntos. ¡Chao, familia! Chao, Gianfranco. Joel, anda con tu hermana. ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Tengo que ir a trabajar? Bueno, ese chico se está ofreciendo a llevar a Grace y yo no me opongo siempre y cuando vaya con su hermano. Yo no tengo ningún problema, señora. ¡Mamá! Grace, no te preocupes, hijita. No tienes que agradecérmelo. Puedes ir con Gianfranco. Anda, Joel. ¡Ay, eres un genio, Charo! Está bien, mamá. Pero los voy a tener bien chequeados. O sea, pobre de ti que te quieras propasar con mi hermana. Bueno, vamos primero que te doy tu leche. ¡Yes! Mami, vamos. No seas indiscreta con las criaturas. Vamos, vamos. Pensé que no tenías clases. Muy bien, ahora que todo está aclarado, no quiero caras largas, ¿sí? Claro que no, jefecito. La Gladys lo va a atender con su alegría tropical. Ah, sí me gusta. Ay, pero está todo desaniñado. Déjame arreglar un poquito. No, no, es el pantalón. Creo que se encogió a lavarlo. No me cierra. Debe ser mucho tan cacho, ¿sí? A ver, déme el celular de él. No, no, no. Gladys, estoy operado. Me toca ir a trabajar. No, juezcito. ¿Cómo va a irse así? ¡Qué vergüenza! Siéntese, saques el pantalón, se lo arreglo rapidito. Va a ver. De verdad. A ver, siéntese. Ay, ahorita se lo traigo. La Gladys. Uy, qué frío tengo. Pasa. Pasa, cierra tu puerta nomás. Vamos una vez. Ey, 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 ¿dónde vas? Pásate para atrás. Joel, no seas tonto. Mi mamá me ha mandado cuidarte y eso es lo que voy a hacer. No conoceré a estos gringuitos, ¿no? Con el floro de meter el cambio, ¡juá! Te coge la pierna. Joel. Y en francón no le hagas caso. No importa quién va adelante, Grace. Ah, ¿ya escuchaste? Ya, pásate para atrás. Rápido. Rápido, mamita, pásate para atrás. Y cuidadito con estar haciéndole cariñitos en la nuca. ¿Por qué serás tan tonto, ah? Oye, ¿qué te pasa? Más respuesta a tu hermano mayor. A ver. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes ahí? Idiota. ¿Cómo se va a reventar a hacer? Pichón. Venga, con cuidado. Vigilando, Charo. Ay, Tere, no. ¿Cómo crees? No, no te hagas. Ay, ojalá sea un buen chico. ¿Tiene plata? Es un bogazni. Entonces es un buen chico. Oye, gringuito, ¿cómo te llamas? Jan Franco. Jan Franco. Jan Guapo. Oye, Joel, ¿dónde trabajas? ¿Ah? ¿Dónde trabajas? Ah, bueno, yo laboro en Master and Media. Sí, soy una persona hiper importantísima ahí. Sí, la productora, la conozco. Es un comercial, es un año. No, no eres tan importante. No, cállate la boca. Escúchame, Joel, ¿te dejo a ti primero que estás en el camino? Ah, claro, tú eres recontra la mosca, pues, ¿no? Dejamos al hermano, me quedo a solos con hermanas, ¿no? Pero no, causita, vamos a hacer una cosa bien equitativa. Dejamos a la Grey School en su instituto y de ahí me traes por acá. Joel, no seas fresco, ¿acaso tú le pagas la gasolina? Oye, ¿tú qué haces cuidando bolseo ajeno, ah? Además no tiene cara de que le falte la plata. Mi mamá me ha dicho que te cuide y eso estoy haciendo. Jan Franco, no le hagas caso, lo dejamos a él primero. Bueno, obvio, seguramente tu hermano estaba bromeando. ¿Quién está bromeando? ¿Qué pasa? Tu cara. ¿Qué pasa con mi rostro? La he visto a algún lado, estoy seguro. Es inconfundible, la ves una vez y no te la puedes sacar de la cabeza. Después te dan náuseas, pesadillas, no puedes ni dormir. ¡Ah, qué graciosa, pichón! Ya sé, te he visto en el video ese. ¿Lo viste? Oye, sumate a risa, te felicito. Gracias, hermano. ¿Te gustó este video? Por supuesto, lo he visto como mil veces. Espectacular. A ver, hazme el pasito este de acá. De acá, de acá, de acá. Ay, ay, ay. Ya ves, para que veas. Tienes un hermano importante. Lo último que me faltaba. ¿Cómo te puede gustar ese video? Porque Grace, es espectacular. En verdad debería estar orgulloso de tu hermano. Ese video es tan ridículo y guachafo. Es tan, pero tan feo que no lo puedes creer. Por un momento parece que se lo toman en serio y así, pero obviamente es una burla. Tú sí que sabes hacer reír, Juela. ¿En verdad sigue así? Claro que es una burla. ¿No es cierto, Joel? Vaya, últimamente se te ve muy seguido por acá. Y aunque ya no pasas a saludar. Hola, Miguel Ignacio. Tú sabes perfectamente por quién vengo. Sí, y al parecer te tienen muy bien amaestrado. Ay, Raúl, flores. Quien te viene y quien te ve. ¡Ja! ¿Cómo has cambiado? A ti también te veo diferente. Parece que te tienen bien alimentado. No me puedo quejar. Si Grace no quiere estar con ese chico, yo creo que hay que respetar su decisión. La Grace no sabe nada y tú menos. Hay que atrapar a ese muchacho o mi nieta se queda para vestir santos. Mamá, por favor. Ya sabemos lo que está pasando con la Grace. Se está poniendo disforzada como la Charo. ¿No te acuerdas cuando conoció al gringo? Ay, no, 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 no. Ay, este gringo ha sobrado. Ay, este gringo antipático. Me cae muy, muy mal. Ay, ahora mírala. Así es, hija. Es su hija y las dos hacen la misma zoncena. Hola, amor. Hola, mi amor. Hola a todos. Hola. Flores otra vez. Ya muy seguido, ¿no? ¡Conciencia sucia! ¿Pasa algo? Eh, no, nada. Venía a hablarte de mi mamá. Ah, dime. No te dije. Eh, Charo, tú tienes que entender que mi mamá es una persona bastante especial y... Especial, tiene despesa. Ay, no me digas que se puso peor. Bueno, en cierta forma, sí. ¿Qué? ¿Se le complicó la gripe y le dio pulmonía? ¿Eh? ¿Quién se puso mal? La mamá de Raúl. Está grave. Ay, papá, ya hay padrecito eterno. Jesúsito. Papá, tranquilízate. Siéntate mejor, viejo. Tú no estás para recibir emociones. Bueno, grave, grave tampoco está, ¿no? Ay, ¿eso quiere decir que se va a recuperar? Gracias, Diosito. Pobrecita, y nosotros pensando mal de ella. Debe haberse sentido de lo más avergonzada por no venir anoche. Ah, sí, en cierta manera es así como tú dices. Bueno, le voy a preparar un quequito de zanahoria y un emoliente con bastante sábila para que se mejore. ¡Y pone un tantito de alfalfa! ¿Eso la va a hacer sentir mejor? Bueno, yo les agradezco, pero no, no, no es necesario. ¡Un momentito! Dile la verdad, ¿tu madre está grave o no vino porque siente total desprecio hacia nuestra familia? ¡Ajá! ¡Ajá! Ah, eh, está, eh, está muy enferma. Ay, no, le voy a herver sábila con Romero. Ay, ¿por qué no le preparas tu queque, Charito? Así le endulza los últimos días. ¡Qué ironía! Estuvo tan cerca. Y ahora se nos va. ¿Quién se nos va? Oye, ¿tú por qué tanto te preocupas, ah? Los años no pasan en vano, pues, de visita. Mamá, escúchame seriamente. ¿Qué? Papá está deprimido. Sácalo a pasear. Dame, por favor, tonterías de viejo bañoso. Ay, doña Nelly, Teresa tiene razón. El aire libre y el ejercicio es bueno para el corazón. ¿Ah? Puede ser, puede ser, puede ser, sí. Últimamente me estás dando unos sustos. Vamos para que te abrigues que nos vamos a pasear. No, 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 pasear a dónde. Yo estoy bien aquí, pues. Vamos, vamos, vamos. No, no quiero ir. ¡Vamos, he dicho! ¡Grabá! ¡Pasa! Me encanta cómo te has integrado a la familia. Hasta te preocupas por don Gilberto. Bueno, ahora son mi familia también, ¿no? Hablando de eso, ¿por qué no le pasas la voz a Joel? Ya me voy a la productora. Ah, no es necesario, gracias. Él se fue con un amiguito de Grecia. Ay, sí, amiguito por ahora. De acá a un tiempo será algo más. Yo apoyo esa relación. Pérez, por favor, no te adelantes a los hechos. Ay, es que a mí me encanta el amor. Y aunque a ustedes no les guste, también apoyo la relación de Miguel Ignacio con la Glaze. Bueno, yo ya me voy, mi amor. ¿Perdón? ¿Dijiste Miguel Ignacio? Este gringo es un ganso, ¿ah? ¿Que no la sabías? ¿No es tu amigota el Miguel Ignacio? ¿No te contó que tenía su cosa con la Gladys? ¿Miguel Ignacio está saliendo con su empleada? Raúl, ¿no estabas apurado? Sí, mi amor, pero esto es importante. ¿Me puedes contar todo, por favor, Teresa? Por supuesto. La Tere te va a poner al tanto de todo. Discúlpame echar un ratito. Después del chisme te lo devuelvo. Resulta que Miguel Ignacio sucumbió a la sabrosura tropical de la Glaze. Ella le hizo unos contorneos y él poco a poco ha ido cediendo. Me encanta venir a las lomas. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Pollo. Últimamente te veo muy seguido por las lomas. No te hagas ilusiones, vengo a ver a Grace. Ah, sí, claro, a Grace. ¿No será que vienes por Gianfranco Bogani? Oye, Pollo, ¿qué te pasa? ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? Vi cómo te brillaban los ojos cuando mencioné su nombre. Mis ojos siempre brillan. ¡Encima lo admites! ¿Cómo pudiste hacerme eso? Tú eras mi flacucha y me cambias por un... ¡Bogani atrasador! Kevin, dime una cosa. ¿Qué te han hecho de niño para que seas tan inseguro, ah? ¡No me cambies el tema! Ya me están hartando tus celos enfermizos. ¡Permiso! Oye, 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 si yo estoy inseguro es porque no estoy contigo. Y encima vengo y los veo a ustedes conversando de los más felices. Gianfranco quiere con Grace, tonto. Te lo he dicho mil veces. Solamente que necesita un poco de ayuda porque ella es un poco quedada. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, no, no me di cuenta. Obvio, Pollo. Tú nunca te das cuenta de nada. Listo. Ay, ay, ay. Bueno, gracias, soy un guapo, ¿eh? Te pasaste. Más bien, cuidado con la Grace, ¿cuál? No te preocupes, Joel. Chau. Chau, cuídate. Chau, Joel. ¿Cómo te vas? ¡Eh, eh, eh! ¡Pásate para atrás! ¿Qué cosa? ¿Ah, tú qué dijiste? ¿Qué? Claro, se baja mi hermano y me voy para adelante. ¡Ya, pásate para atrás! ¡No, él no seas ridículo! ¿Qué quieres que Gianfranco me lleve como taxista? No tengo ningún problema, ¿ah? Siempre y cuando tu hermano me pague la carrera. Ah, bueno, si es así, vayan nomás. No se preocupen. Confío en ti, ¿ah? Chau. Chau, cuídense. Cuidado nomás, ¿eh? ¿Me pareció ver un lindo gatito? Es cierto, es cierto, es un lindo gatito. Esta flaca la he visto antes. Amiga, amiga, ¿te ayudo con tus cosas? Sí, toma, voy al estudio de casting. Ah, ya. Ah, ten cuidado con eso, que es frágil, ¿ah? Como mi corazón, cuando te ve caminar. Camina adelante, ¿quieres? ¿Ah? Adelante. Adelante. Vamos a caminar, viejo, que te va a hacer bien. Como tú digas, pelpalomita. Hola, señora Nelly, hola, don Gilberto. ¿Cómo están? ¿Han sido bien, oye? ¿Qué quieres, oye? Ay. ¿Qué quieres? Te digo, habla. Ay, no la asustes, pues, a la pobre niña. No la ves toda flaquita. Si buscas a la Grace, ya te diré que no está, ¿ah? La verdad que tiene clases. ¿Sabe qué hora regresa? ¿Ah? ¿A ti qué te importa? Salió con su pretendiente. ¡Ah! No. ¿Con Gianfranco? Ese mismo. Ese chico está muy interesado en mi nieta. Y pobre de ti que te interpongas en su camino, ¿ah? Por qué para ella. ¿De qué chico están hablando? ¿Qué? ¿La Grace ya se olvidó del Nicolás? Ah, por favor. Yo soy el último en enterarme siempre. En el camino te cuento, ¿eh? ¿Ah? Sal de ahí. ¡Bien! ¡Ese chico es perfecto! ¿Quién es perfecto? Es churro, es lindo, es alto. Es precioso, es lo máximo. Huele bien. Estoy tan feliz, tan feliz. ¡Gianfranco! ¡Gianfranco! ¡Ra, ra, ra! Sabía que alguien me la iba a quitar algún día. George, últimamente solo me preseleccionan. Ya estoy harta. Me hacen venir y agarrar mi tiempo por locuras. Faiolita, tú sabes que no es mi culpa. Es el cliente. Pero esta vez la agencia te ha recomendado. Así que yo creo que tienes muchas posibilidades de que te aprueben. ¿Cómo no la van a probar? Si está más riquichichima. Sí, Joel, pero es la primera que hace el casting. Pero no necesito ver más. Ella está linda. Bueno, ya. ¿Vamos a empezar? Clara, Faiola. A ver. Joel, pongo una hoja en blanco delante de la cámara para hacer el white balance. ¿El white qué? White balance. ¿Cómo que qué? Para calibrar los colores. Para que la imagen se vea mejor. Pero ella no necesita, George, créeme. Obedéceme, ¿ya? Obedéce. Vale. Ahí. A ver, un momentito. Baja el dedo. Ahí. Ya. Listo. Ya. Vamos a empezar. Es muy simple, Faiola. Mira. Caminas. Caminas por acá. Modelas. Te das la vuelta. Miras a la cámara. Y dices, si la moda te incomoda, ven a Polwar Modas. Donde vamos todas. ¿Ok? Ya. ¿Ya la tienes? Sí. Ya, Faiola. Una gran sonrisa. Siempre. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos todas. Ya. A ver. Creo que está brillando. Alcánzale algo para que se seque la frente. A ver. Para acá, para acá. ¿Y con qué quieres que me seque? ¿Conmigo? ¿Qué te parece si hacemos una carrerita hacia ese viejo muy? Gilberto, no es molle. Aquí no hay molles. Es un sauce. Y no abuses de tu condición. Piensa en tu corazón. Pero sí, yo estoy en plena forma. Mira. Gilberto, Gilberto. Uy, demonios. ¿Qué te pasa? Ya pisé algo que no debía, pues. Como toda la gente aquí trae a sus perros. Dejan toda la cochinada, caras. No seas mal hablado, Gilberto. Este es un barrio residencial. La gente saca a sus perros, sí, pero recoge todos los desechos. Así como esa señora. Mira, mira. ¿Ah? Un momentito. Esa no es. No puede ser. ¿Y yo a ti qué te pregunto si ni la conoces? ¿No que estaba muy enferma? Qué bueno que se haya recuperado tan rápido, ¿no? ¿Recuperado? Esa nunca estuvo enferma. Esa mujer nos rechazó. Dijo que estaba muy enferma. Y mírala tú, paseándose muy campante en el parque. ¿Tú eres ingenuo o te haces? ¿No ves que nos engañó? Pero, ¿por qué haría una cosa así? Pues, palomita. Porque es una vieja estirada. Y cree que puede hacer lo que le da la gana. Ah, no. Pero ahora me ve escuchando. ¡Ay, que vas a ser, Nelly! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Por favor, tranquilízate! ¡Nelly, déjame! Así que estaba usted muy enferma, muriéndose, ¿no? Si la moda te incomoda, ven a Power Modas, donde vamos todas. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Congratulations! ¡Felicitaciones! ¡El papel es tuyo! Joder, le basta, ¿ya? Basta. Sal, por favor, y déjame a solas con Fabiola. Un ratito, por favor. Un ratito. Fabiola, he visto que eres una chica con demasiado talento. ¿Sabes? Yo soy músico. Y muy pronto voy a hacer un videoclip. Y me gustaría que encarnes el personaje principal. No decías mi novia de repente, ¿no? Tú sabes, un... ¡Joel! ¡Lárgate! Un ratito, por favor. Todavía no le he pedido sus datos. ¿Me puede dar un número? ¡Joel! 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 ¡Fuera! Después me lo da, ya. ¡Joel! ¡Chau, chau, chau! Ya. ¿Qué? ¡Ya sal, sal, sal! ¡Ah! ¡No lo aguanto! Discúlpame, George. ¡Pero el asistente es un tarado! ¡Un desatinado, desubicado! ¡Ah! ¡No lo soporto! ¿Por qué no lo votan? ¿Y cómo lo vamos a votar? ¿Sabes quién es? Es el hijo de la novia de Raúl. ¿Está levantando la voz a mí? ¡Sí! ¿Y qué? ¡Nedicita! Por favor, contrólate. ¡No me controlo! Esta mujer ha despreciado a nuestra familia. Dijo que estaba muy enferma. Es una mentirosa. Con todo el trabajo que me costó hacer la comida. Claro, ella no fue. No estamos a su nivel, seguro. Supongo que debe tener una explicación convincente. ¿Por qué no la dejas hablar? ¿Qué explicación? A ver, a ver. Yo no tengo por qué darle explicaciones a alguien que no tiene mudales. Y que además ladra más que mi perrita. ¡Ah! Encima me llama perro esta vieja estirada. Creo que no ha querido decir eso, Nelicita. Tómenlo como quiera. Yo no tengo nada que estar discutiendo aquí en la vía pública. Ahora, claro. Si a gentuza como a ustedes les gusta hacer escándalo, es su problema. Vámonos, Genita, porque me duele la cabeza ya. ¡Claro! ¡Eso! ¡Huye porque no tiene nada que decir! ¡Nelly, tranquilízate! ¡Suéltame! ¿Pero pa' qué? ¿Te vas a pelear? Qué enterada. No me digas. Así que es el hijo de esa mujercita. Y el engreído de la productora. ¿Y cómo se entró a trabajar acá? Lo puso por ser el hijo. Raúl, cuando pretendía a la señora esta, lo metió a trabajar para congraciarse con ella. No me digas. Sí, te digo. Él es el principito acá. Él hace lo que le da la gana. Sí. Es más, ha renunciado dos veces. Dos veces. Se ha peleado con Raúl, con escándalos, gritos. Y aún así vuelve a la productora. Ese chico hace lo que le da la gana acá. Y Raúl no le dice nada. Le permite todo. Joel se llama, ¿no? Joel González. ¿Me llamabas? No, no, no. Te ha aparecido. Te ha aparecido. Bueno, yo ya me voy. Me llaman, pues. Ojalá. Ya estamos hablando. Cuídate, Fabiola. Conoces el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no me acuerdo muy bien. Joel, ¿tú crees que me vas a acompañar a la puerta, por favor? ¿Ah, yo? Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Me gusta el acompañar. Ay, qué lindo. Mi maleta, por favor. Ya, sí. Por acá. Bueno, vamos a ver. Perdón. ¿Tú eres...? Soy Pamela Miranda, su nueva secretaria. Perfecto. Pamela. Señor, tiene visita. ¿Qué? Sí. No me digas que es el señor Guerra. Pero usted es un segundo loco. He debido a prevenirte. Pero, ¿cómo lo ha podido dejar enterada? No, no, no. No. Pero... Raúl. ¿Qué pasa? ¿Miel Ignacio, cómo estás? ¿Ya me contaron? Esta productora es bien grande, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, sí, aquí cualquiera se perdería Sí, pero tú la conoces muy bien Es que ya tengo trabajando aquí un año Y siempre me cambian de una a otra Y así aprendo un poco de todo Sí, seguro Y eso es porque le ser es muy útil, ¿no? Bueno, sí, así parece A mí también me gusta mucho eso de la televisión Algún día, cuando me retire el modelaje Me gustaría trabajar detrás de cámaras ¿Ah, sí? Y a ella le agarré el gustito ¿Y tú crees que me puedas enseñar las instalaciones de la productora? Como que aprendo un poco cómo funciona todo esto Sí, claro, por supuesto ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! ¿En serio? Sí, vamos, te enseño los estudios Ya, ¿por dónde? Ya, perfecto No hay nada que hacer Nadie puede negar que tengo talento como las chicas Al principio se hacen las que no Pero al final Toditas caen ¡Ah, qué hermoso! Vamos, ven ¿Cómo que ya te contaron todo? Por favor, tú sabes de lo que te estoy hablando No, no lo sé, explícame ¿Por qué no confías en mí? Si yo siempre te cuento todo No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando Así que no sabes a qué me refiero Bien, olvidéis, te has vuelto, Di Disculpa a mi familia Por todo No te preocupes, Grace Se nota que se preocupan por ti Sí, pero a veces me hacen pasar cada vergüenza Olvídate ya Ya me contaron Estás con Gianfranco Hola, Margarita Sí, sí Gianfranco me está llevando al instituto Están saliendo Están saliendo No Mejor te llamo después Ya, chau Era Margarita Solo llama para molestar Me cae muy bien, tu amiga ¿Sabes? Sí, es media loca Pero es buena gente ¿Aló? ¿Y cómo van? Eh... Sí Bien Veo que estás siguiendo mis consejos Sí Un poco Muy bien Así se hace Mucha suerte Y ya sabes El que la sigue La consigue Tú eres guapo, Gianfranco Muy guapo Así que ya sabes Si insistes No se te podría rechazar, ¿no? Chao Cuídate Un beso ¡Ya sabía! ¡Me cambiaste! Pollo, pollo Ya no seas tonto Pollo, pollo 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 Regresa, pollo Pollo Mujeres, ¿por qué? Ya, ya, pasa Cállate la boca Espera, ¿qué? Cállate ¡Familia! ¡Familia! Tengo algo muy importante De comunicarle Vengan todos Todos Ya, ya, ya ¿Qué ha pasado, Gianelli? ¿Qué ha pasado? He dicho familia Familia La mamá de Raúl Nos mintió Nunca estuvo grave Ni en la clínica La acabamos de ver muy campante Toda ella paseando a su perro No me digas que a ti también Te vinieron con lo mismo Claro Esa familia de indigentes No tiene nada que hacer Y anda chismorreando por ahí No les da el caso Son puras abladurías No sé por qué Pero no te creo Pero ¡Pero por favor! ¿Pero qué voy a hacer yo Con mi empleada? ¡Ni que estuviera loco! Pero, mi Ignacio Ya he visto cómo la miras Además, tu empleada No está nada mal Y teniéndola en tu casa Día y noche Creo que debe ser Una gran tentación Y conociéndote como te conozco No creo que hayas podido resistir Mira, Raúl Ya estoy harto De tener que darle Explicaciones a todo el mundo Sobre mi empleada Si no quieres hablar Es porque estás ocultando algo Mil Ignacio Claro Después de hacerme la vida imposible Porque salía con Charo Ahora no quiere hablar Déjame recordar Qué es lo que me decías Tú no puedes salir Con una provinciana Esa gente no es de tu nivel Tú tienes que estar Con una chica clase A1 No digas tonterías Esto es diferente ¿Ah, sí? ¿Sigues negando Que tienes algo contemplada? Está bien Pasó algo Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Acelerando tus latidos Solo quiero Pero... No puede ser Sí, puede ser Nos despreció de la peor manera ¿Qué se habrá creído La mamá del platanazo? Con todo el trabajo Que le costó a Charito Preparar la cena Esa tía se pasó de atorrante No critiquen Sin saber, pues Sus motivos Debe haber tenido ¿Saben? Lo mejor será Hablar bonito con ella ¿Y tú por qué Tanto la defiendes, ah? Solo trato de ser imparcial Nada más Pues mujer Esa mujer Se burló de nosotros Y eso es lo único Que importa Sí, doña Nelly Tiene razón Qué pena por Charito, ¿no? Y lo peor Es que Raúl me mintió Apañó a su mamá Y no nos dijo la verdad Ahí está, pues Ahí está Los dos son igualitos De tal palo Tal astilla Claro Con quien te metiste Ese hombre es un falso Es igual a su madre Tiene un amigo Que siempre llama a molestar Sí, pues Así son los amigos Por fin lo reconoces Parece que estamos En la misma condición Es más Uno de estos días Podríamos salir en pareja No digas tonterías, Raúl Yo no estoy con Gladys Y nunca voy a estar con ella Bueno, eso es por ahora Pero más adelante ¿Quién sabe? Eres un hombre separado Isabela se quiere divorciar Y Gladys cocina muy bien ¿Qué más puedes pedir? Raúl, yo no soy como tú Tú te enamoraste De la provinciana Lo mío fue una cuestión carnal Gladys sigue lo suyo Y tampoco soy de piedra, ¿no? Además Para esas cosas Uno no discrimina Ni raza Ni condición social Pero de ahí A enamorarme Y tener una relación Formal con ella Por favor Tendría que estar Tan o más loco que tú Solo quiero que recuerdes algo Nunca digas De esta agua No he de beber Y tú dijiste Que jamás estarías O tendrías algo Con una provinciana Y ya ves Todas las lomas Lo comenta No sé si pasará Algo más con Gladys Pero nunca Digas nunca Imposible, Raúl Y para tu información He decidido Que no va a pasar Nunca nada más Con Gladys Yo voy a recuperar A mi esposa Y es en eso En lo que me voy a centrar ¡Ey! ¡Ey! ¿Vienes por mí? No Vengo a buscar a Isabela ¿En una hora en el parque? Mejor no Entonces en la noche Mañana ¿Qué te pasa? Es que tú sabes Que lo del parque Ya no me emociona Ya no tiene su pinky ceiling A mí me gustó Ahora la aventura El peligro Así como el otro día En la caseta del Cerell No te muevas, ¿ya? Espérame un ratito ¿Qué vas a hacer? No te muevas, te he dicho Habla, causa Que esta noche Nos vamos de casa De esta noche Ya no pasa Causa Que esta noche Me quedo en su casa La verdad es que yo me estoy cansando Y esta noche La quiero gozando Habla, causa ¿Tengo contigo? Sí Es que me da vergüenza Decírtelo Porque me gusta, Grace Me gusta mucho Tanto que me criticaba a mí Eso le pasa por prejuicios Amor, no sabía que estabas aquí Quise darte una sorpresa Una fabulosa sorpresa Querrás decir ¿Quieres ir al cine más tarde? Puede ser ¿Cómo está tu mami? Ah, la... La pobre sigue igual Bueno, ¿y cuál es tu oficina? Yo no tengo oficina Mi tío dice que mi oficina es la calle Porque tengo harta calle ¿No? Bueno, pero qué injusto Que no tengas oficina ¿No? Tú, una persona tan importante Para la empresa Sin ti la productora No sería nada, ¿no? Eso es cierto Dígame, señor de las casas Tengo un dolor muy fuerte en la nuca Hazme un masaje, por favor Disculpe Pero no soy masajista ¿Gusta que le llame alguna? No te preocupes Puedes retirarte ¿Qué tienes ahí? ¡Ah!